Hola a todos, Aida, un gusto. Hola a todos, todas, porque no sabemos la audiencia qué tan diversa sea también. Entonces, queríamos, bueno, veníamos, imagino que el tema de inclusión y diversidad es algo que han oído muchísimo, también el tema de innovación, todas son palabras que se manejan muchísimo en el yargón de todos los días, pero cómo se conjuntan estas dos y cómo se alimentan estas dos palabras, porque por lo general los oímos de manera separada. Como ya todos en audiencia y todas en audiencia seguramente han oído, las mujeres representan una población muy importante en un tema de desarrollo de talento en el mundo laboral, y en general en la sociedad y en la toma de decisiones, porque también podríamos hablar de organizaciones públicas y organizaciones sociales, como puede ser la ONU, podría ser la UNICEF, etcétera, etcétera, ¿no? Pero estamos mal representadas, estamos mal representadas y eso hace que las brechas, tanto laborales como salariales, se sigan estando grandes a pesar de tantos años que llevamos de tratar de hacer equitativa esta desigualdad social, ¿no? Lo que nos da un poco de esperanza a quienes somos un poco más viejas, es mi caso, no es el caso de Aida, es saber que las generaciones que ahorita están en la universidad y que están por entrar a la universidad, tal vez en su tiempo de vida, en su span de vida laboral, alcancen a ver esta cierre de esta brecha, ¿no? Y esta igualdad en cuanto a considerarse las decisiones de una vez o de otra complementarias e iguales, porque no es que una decisión de un tipo de talento sea mejor que la otra, es cómo se complementan lo que hace estos casos de negocio, de por qué es tan importante tener esta diversidad hacia el crecimiento de las empresas, ¿no? Creemos que parte de esta, o sea, las que están en la universidad y las que van a entrar a la universidad, dependen ciertas cosas, ciertos igualizadores que tienen que suceder para que podamos cerrar esta, digamos que esta brecha de representación y esta brecha salarial. Una cosa muy importante en la brecha salarial, que no sé si sepan, es que hay estudios que dicen que las mujeres, y eso es por un tema, pues llamamos así, de genética, cuando tenemos una remuneración, el impacto en la sociedad es 1.5 veces más, o sea, lo que ganamos no lo guardamos nosotros para nosotros, sino en modo compartimos. Y entonces ese beneficio social de una mujer con igualdad salarial tiene un impacto en las comunidades, independientemente del género de esas comunidades, ¿no? Entonces, es la complementariedad de ambos géneros, pero la urgente representación de nosotras en estas decisiones, ¿no? Pero bueno, hay tres ecualizadores que creemos que tienen que pasar, que sí son parte de nuestra responsabilidad, no es parte de la sociedad. Uno es un tema fluidez digital, ¿no? Fluidez digital quiere decir que podemos manejarnos en el mismo nivel de conocimiento y de comodidad con los temas digitales, ¿no? O sea, nos metemos a los mismos cursos online, socializamos en las redes sociales, colaboramos con compañeros de estudio, tal vez de una manera está más fluida en el mundo virtual que en el mundo físico, y esto nos hace también que adoptemos el uso de los servicios digitales. Entonces, ahora con todo este tema de la pandemia, muchas mujeres se han visto forzadas a empezar a usar la banca móvil, empezar a usar los cursos online, a empezar a usar las herramientas que tal vez antes preferíamos hacerlo de manera presencial. Pero lo importante y lo relevante aquí es saber que tenemos que ser así como eres fluido en un idioma o eres fluido en alguna cualidad que tengas manual o alguna cualidad que tengas artística. Lo mismo se tiene que tener una fluidez digital. Es un requerimiento que si queremos cerrar esta brecha y si queremos ser mejor representadas, ¿no? Otra de las de los catalizadores es de estrategia de elección de carreras. En algún momento, antes de que se entraran los mainframes, las computadoras enormes de IBM, las mujeres entraban a carreras que tenían que ver con tecnología, con ciencia y con matemáticas, casi en un, bueno, primero tenemos que tener que entrar a la universidad, ¿no? Pero ya entrando a la universidad, teníamos la misma propensión de estas personas. Cuando viene todo el tema mercadológico, si quieren verlo así, de IBM y demás, que empiezan a ver como el poder adquisitivo en el otro género, empezamos a creer que por alguna razón no somos buenas, ¿no? Que esa no es, que las carreras sociales tal vez son las que son más adoptadas a nosotras. Y nos vamos alejando de elegir estas carreras y no profundizamos en conocimientos de las ciencias, las ingenierías y las matemáticas, que estamos igual de equipadas que un hombre para llevarlas a cabo. Igual, aquí no hay ninguna diferencia de, oye, yo naturalmente me debería de, para nada. Hay grandes científicas, mujeres, en la Segunda Guerra Mundial, quienes hicieron las estrategias de guerra matemáticamente hablando fueron mujeres, quienes lanzaron el hombre a la luna en muchos de los cálculos matemáticos, se han visto las películas, también fueron mujeres. Lo que está pasando ahorita después de COVID en todo el tema de ciencias de la salud, todo este tema de research, de investigación y de desarrollo, estamos mal representadas porque no entramos en ese, como en ese túnel. Porque alguien nos dijo, por ahí de prepa secundaria, que no deberíamos hacerlo, ¿no? Pero esa es una decisión también de cómo vamos a diseñar nuestras carreras. Independientemente de lo que hayamos seleccionado hoy como carrera, hay muchos estudios técnicos, hay muchas maneras de formarse técnicamente en ciencias, en matemáticas y en tecnología, que ya no necesariamente requiere que sea una carrera, ¿no? Pero es responsabilidad de nosotros. La siguiente es un tema de inmersión tecnológica. Porque una cosa es ser fluida digitalmente, con canales digitales y aplicaciones, y, bueno, aquí y allá, escoger la carrera. Y otra cosa es entender el alcance de las tecnologías, ¿no? Y aquí también se puede leer muchísimo qué significa blockchain, ¿no? Qué es esta visión computacional. Qué significa inteligencia artificial, ¿no? Porque son nombres que, pero deberíamos de poderlo entender porque la base de crecimiento, no solamente, obviamente de innovación, no se entiende hoy innovación. Innovación no es tecnología, pero no se entiende la innovación sin el uso de la tecnología. O sea, primero hay una lógica de negocio y hay una lógica de potenciar al ser humano, pero también hay un uso, o sea, así que innegable de la tecnología para poder hacer esto, ¿no? Entonces, como decía, hay muy pocas, no sé si hay 30%, para 2030, creo que COVID se aceleró, pero para 2030 había cerca del 30% de las posiciones en IT y en software que no iban a ser llenadas, ya como existimos. O sea, si alguien anda buscando qué buena chamba puede tener, ya hoy 30% de esas posiciones no se pueden llenar. No hay. Porque durante años se buscaron solamente en la mitad de la alberca. La otra mitad de la alberca no tiene, este, no tiene pipeline, ¿no? Entonces, el que nosotros podamos también tener este conocimiento de tecnologías, independientemente de la carrera que hayamos escogido antes, nos amplía, primero nos amplía personalmente el poder crecer en una carrera profesional y el poder alcanzar un cierto nivel de vida para nosotros, para nuestra familia, para lo que sea, sino además empieza a crearle a México y crearle a la sociedad un crecimiento acelerado, mucho más acelerado, porque si este 30% de posiciones no se llenan aquí, y se van a llenar de otras geografías, o sea, como sea, no de aquí. ¿Y qué nos va a pasar también como competitividad a nosotros? ¿Nos vamos a seguir dedicando a la maquila? Digo, hablando de otras posiciones, ¿no? Pero también hay un tema urgente para las futuras generaciones de lo que decidamos hacer hoy en esta generación. Ahora, si combinamos las tres ecualizadores de fluidez digital con elección de carrera, con inmersión tecnológica, la brecha salarial se puede reducir hasta un 35%, y esto significa 4 billones de dólares extras a los ingresos de las mujeres. Y si eso lo extrapolamos al dato que les di de 1.5 impacto en una comunidad, o sea, imagínense todo lo que podríamos hacer por la sociedad y por nosotras, ¿no? Pero estas tres cosas dependen de nosotras. O sea, dependen de nosotras y dependen también de que tengas una plataforma, y esa es la responsabilidad de las empresas. O sea, digamos que es como compartida, ¿no? Que las empresas deben proporcionar una plataforma en donde estas nuevas poblaciones no tan naturales para este mundo de tecnología, ciencias, o no tan acostumbradas, porque naturales son, no tan acostumbradas en este, digamos que en este campo, puedan florecer, ¿no? Porque también hay un tema muy estudiado de las mujeres que escogían las carreras de tecnología y de software. También tenían sus retos internamente en la población, ¿no? No eran, o sea, había obstáculos todavía de estereotipos que romper, ¿no? Y esa es la cultura de trabajo que las empresas deben de poner y que nosotras también debemos de contribuir a construir, ¿no? Es la responsabilidad descompartida, ¿no? La que sigue, por favor, Aida. Y esto es lo que hacemos en Accenture. No, 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 exacto. Esto es lo que hacemos en Accenture. Bueno, estamos convencidos, yo llevo muchos años de carrera, muchos, y donde yo verdaderamente he visto una equidad en cuanto a manera de pensar, en cuanto a plataforma, en cuanto a oportunidades, ha sido en esta empresa que se ha tomado muy serio desde hace muchos años, tanto para los clientes, en los accionistas, en los socios y en las comunidades, que estemos representados y con esta representación de equidad podamos entonces innovar. No sé si conozcan Accenture o no, pero Accenture es una compañía muy grandota que está liderada por una mujer y fue nombrada una de las, creo que la mujer más poderosa de Forbes, ¿no, Aida? La más influyente en la revista Ford. Es una de dos niñas, creo. Es gente y lidera una organización de 600 mil personas a nivel mundial con más de 50 billones de dólares de ingresos, ¿no? Accenture nos dedicamos sobre todo al tema de innovación, el tema de transformación digital y el tema de transformar mercados y transformar industrias, ¿no? Y entonces también tenemos, o sea, nos damos cuenta que cuando el pensamiento es diverso en una mesa, la posibilidad de verdaderamente innovar es mucho más grande. Porque si tenemos en la mesa a gente que piensa igual, que todos pensamos igual y todos tenemos el mismo bagaje, nos va a ser muy difícil que innovemos. O si innovamos, innovamos para un cachito. O sea, no transformamos industrias, innovamos para un cachito de un segmento de clientes. No vamos a transformar industrias porque nos tenemos que adelantar a lo que naturalmente sucedería si no estuviéramos pensando de manera diversa, ¿no? O a que este pensamiento divergente tiene su reto en un tema de liderazgos, ¿no? Porque si todos pensamos igual, es bien fácil manejar esos equipos. Pero para que la innovación suceda, tiene que haber mucha divergencia y discusión y tu idea y mi idea y sumada más tu idea. Pero es muy importante para nosotros, para hacer, para ahora sí que llevar el valor que decimos que llevamos a nuestros clientes con este tamaño de organización, que haya representación de mujeres sentadas en las mesas de innovación. En todos los sentidos, en tecnología. Y no solamente porque tenemos, porque nuestros clientes tienen clientes mujeres, sino desde cómo una mujer contribuye a la tecnología, cómo una mujer contribuye al diseño, cómo una mujer contribuye a una estrategia de negocio, por cómo estamos construidas y por cómo nos complementamos con el otro género, ¿no? Esto también, los planes que tiene Accenture en cuanto a apoyo, para que también nosotras nos lo vayamos creyendo, porque como dije, es una corresponsabilidad de ambas partes, ¿eh? Este miedo que tenemos después al fracaso inminente. Y entonces, no, 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 hasta que esté completamente lista me voy a ir a... En lugar de, bueno, pues ya estoy ahí, estoy 70% lista, el otro 30% lo voy a aprender y lo voy a aprender equivocándome, porque no hay de otra, pero hay una cultura de confianza en donde yo puedo aprender y yo puedo, porque para innovarse necesita fallar. Y yo tengo permiso de fallar y tengo permiso de experimentar y tengo permiso de aprender. Y estoy como, todos los géneros están cuidados y están, digamos que acompañados en ese crecimiento, ¿no? Y creo que, a título personal, todo esto de la pandemia nos tiene que dejar claro que ya no existe una, o sea, el nunca normal, es como le llamamos aquí. Entonces, estar en una plataforma que te permita aprender de cuál es este nunca normal, de cómo podemos tener una ventana hacia el futuro, es una oportunidad que creo que es un regalo, ¿no? Porque ante tanta incertidumbre que viene hacia adelante, esto es una plataforma, Accenture es un, es un, es un, digo, yo creo que es un portaaviones, donde tenemos la mirada a muchísimos lados de los océanos y del mundo y la oportunidad de aprenderlos, ¿no? Pero sí es muy importante, yo que estoy en innovación, yo no estoy en recursos humanos, la plataforma que Accenture me da para poder innovar, la plataforma que me da para poder contactar con gente de todo tipo de pensamiento, de todo tipo de geografía, de todo tipo de, o así que, de experiencia previa, o no experiencia, porque además aquí, independientemente del nivel, todos tienen una opinión cuando se trata de innovar, y la opinión es igual de válida. Entonces, este, aquí yo, bueno, yo sigo, no estoy completamente convencida, pero, este, le voy a pasar la palabra a Ida para que ella sea quien es, a quien les acabe de profundizar qué es lo que hacemos aquí en Accenture. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias. Pues, bueno, dando continuidad a lo que dice, sin que es súper importante en los temas de innovación, si bien las empresas pueden estar alcanzando sus números en temas de diversidad, aún, como mencionó, pues, hay mucho por hacer, ¿no? Entonces, es posible que no estemos construyendo una verdadera cultura de igualdad, y eso es lo que queremos, en lo que queremos caminar, ¿no? Queremos que nuestro talento y el futuro talento pueda sentirse realmente valorado por sus diferencias, ¿no? Y no solo están ahí para marcar una casilla, están capacitados y queremos que estén formados y capacitados para poder contribuir, para contar con un sentido de propósito compartido, para contar con la autonomía que les va a ayudar, sin duda, a alcanzar su potencial individual. Yo, repito, soy Aida y trabajo junto con Aide Sánchez, diseñamos la estrategia de diversidad e inclusión, y a nivel empresa, somos un equipo diverso de alrededor de 2.600 personas en México. Así que imaginen todo lo que podemos hacer como empresa cuando la creatividad de cada una de ellas está activa en nuestro día a día. Y son solo estas personas las que nos han llevado justo a ser reconocidas y a ser un top employer of choice, ¿no? O sea, somos reconocidos por Great Place to Work, PariCuáles, que es una institución especializada en los temas de género, Human Rights Campaign, en cuestión de comunidad LGBT, y el Consejo Nacional para Prevenir y Unidad de la Discriminación en la Ciudad de México. Y menciono estos reconocimientos porque creo que son muy importantes para validar y evaluar lo que estamos haciendo en nuestro día a día, porque no quiere decir que estemos ya al 100, hay mucho por hacer culturalmente, de manera externa, de manera interna, hay mucho por hacer, y es justo lo que hacemos y avanzamos junto con toda nuestra gente. Y, pues, obviamente las alianzas, ¿no? Alianzas con fundaciones, instituciones, es crucial también para el tema de inclusión de personas con discapacidad, ¿no? Y repito, todos estos reconocimientos lo que hacen es soportar este compromiso, ¿no? Con enfoque humano interseccional, ¿no? El género visto también desde la interseccionalidad, validando y evaluando constantemente que contamos con un entorno de trabajo en donde todas las personas puedan ser ellas mismas dentro y fuera del centro de trabajo, ¿no? Y realmente nuestra gente es dueña de la agenda de igualdad, ¿no? No somos Cintia, Ida y D. Somos todos los que hacemos esta agenda, todos los que formamos Accenture y todos los que esperamos que puedan unirse a nuestra empresa, ¿no? También con nuestros clientes, con nuestros proveedores. Entonces, esto es, debemos de mantenernos unidos para que realmente esto pueda ser visible y pueda ser posible, ¿no? Y aquí les voy a mostrar de manera muy, muy... Me preparé de ser breve por el tiempo. La esfera de lo que somos, ¿no? Entonces, nosotros elegimos una visión amplia de lo que es la diversidad y reconocemos la importancia de la interseccionalidad. Y esta interseccionalidad es lo que ven en todas estas esferas. La parte de ethnicity, ¿no? Etnia. Representamos la diversidad étnica y racial de los países en los que trabajamos en todos los niveles de la organización. Y es una etnia vista desde las esferas globales, ¿no? Hasta lo que nos representa localmente en nuestro país. El tema de equidad de género, ¿no? Que es justo alcanzar esta paridad entre hombres y mujeres, así como desarrollar a mujeres en posiciones ejecutivas. Es parte crucial y lo hacemos por medio de diferentes programas, sobre todo que es networking, lo que es programas de mentoría, de coaching. Necesitamos visibilizar más todo lo que tanto nuestro tipo femenino como masculino, pues, puede ofrecer, ¿no? Y la parte de beneficios es crucial. Como empresa es algo que trabajamos mucho, estamos evaluando de manera constante todo lo que puede ser diferencial para todo tipo de familia, ¿no? Incluyendo maternidad y paternidad extendida, que tenemos ahí algunas políticas interesantes. Tenemos el programa de flexibilidad, diferentes convenios bastante atractivos en tema de salud y bienestar, tanto familiar, programas educativos también, que son cruciales para la familia, ¿no? Si nos movemos a la siguiente esfera, pues, vamos a tener el tema de personas con discapacidad. Y aquí es muy importante crear entornos totalmente accesibles. Yo creo que como culturalmente, no solo en Accenture, yo creo que a nivel país tenemos muchísimo por hacer. Y esto es un compromiso individual. Y aquí voy a sacar una frase que la verdad nos encanta, que es la diversidad como hecho. O sea, todas las esferas que están viendo y toda la gente que nos está escuchando, pues, todos somos diversos, ¿no? Eso es un hecho. Y la inclusión es una elección. Cada uno de nosotros elige de qué manera le abre las puertas y da la bienvenida al otro, ¿no? Y a esas diferencias. Entonces, eso es en lo que creemos. Y en la parte de personas con discapacidad, esto es sumamente importante, ¿no? ¿De qué manera estamos nosotros trabajando en temas de accesibilidad? Desde mi silla, ¿no? Hasta lo que realmente como una institución podemos ofrecer. Y lo que queremos es justo que toda la gente pueda alcanzar su máximo potencial. Entonces, estamos en camino, ¿no? Hacia la tecnología y la accesibilidad digital. También trabajamos junto a las personas con discapacidad para que cuenten con los recursos y accesibilidad necesaria para hacer su trabajo al 100 y se sientan como en casa. Tenemos programas muy interesantes de formación. Tenemos voluntarios que nos ayudan justo a capacitar a las personas con discapacidad en habilidades blandas, hasta en temas de tecnología, justo para que pueda facilitar su inserción al mundo laboral. También tenemos la esfera de responsabilidad social, o corporate citizenship, que habla de esta sinergia con clientes. No podemos trabajar solos ni en siglos. Tenemos que hacerlo en conjunto y en alianza con nuestros clientes desde el inicio de las negociaciones y compartiendo las mejores prácticas. Tenemos que hacer congruente la diversidad y la inclusión. Y repito, las alianzas con instituciones donde aprendemos juntos es el cómo construimos culturas realmente inclusivas. No solamente es una cultura en la esfera Accenture, es más allá. Si nos vamos al tema multicultural, pues tenemos también iniciativas que apoyan a todas las personas en prosperar en un entorno intercultural. Cursos, eventos y dinámicas que nos permitan conocer diferentes culturas, costumbres, idiomas, etcétera. Y no nada más de manera formal o de negocio. Yo creo que es una manera de conectar de manera muy natural, porque eso es lo que somos todos. Tenemos un background cultural distinto y qué mejor que poder conocer toda esa esfera que te hace a ti ser esa persona diferente y única. Entonces, bueno, esto es algo que también valoramos muchísimo. La parte LGBT+, que es el asegurar un lugar donde las personas puedan ser auténticas en el lugar de trabajo, independientemente de su orientación sexual, identidad o expresión de género. Somos una de las pocas empresas en México que ofrece un beneficio a la comunidad transgénero. Y la verdad es que ahí nos dimos a la tarea de entrevistar, porque conocer la diversidad es platicar con la otra parte. No nada más es leerlo en una revista y entender la teoría. Tenemos que conectar con la gente escuchándola. Y eso es lo que ofrece nuestro beneficio. Buscamos cubrir las prioridades específicas de cada una de las personas que están buscando iniciar este proceso de transición. Que se preocupen por innovar, que se preocupen por trabajar, que se preocupen por sentirse plenos en su lugar de trabajo, más allá de estar preocupados de cómo le hago en mi proceso, cómo salgo del clóset. No, aquí es, tú preocúpate realmente por poner todas tus ideas sobre la mesa. Mental health, súper importante sobre todo, bueno, más que nunca, también con este tema de la pandemia. Pues hay que testigmatizar el tema de salud y bienestar mental, ¿no? Tenemos que prevenir de manera proactiva. Y para esto, pues tenemos también, ofrecemos un sinnúmero de pláticas sobre el estrés, qué es la depresión, cómo es trabajar a distancia, de qué manera manejo mis tiempos, si soy mamá o si cuido un abuelito, ¿no? De qué manera puedo yo sentirme pleno en mi lugar de trabajo, ¿no? Y estos recursos creo que nos ayudan muchísimo. También nos ayudan a conectar con nosotros mismos y a conectar con el resto de nuestros equipos. Truly Human es también un foco crucial para nuestra empresa, es equilibrar cuerpo, mente, alma y corazón para alcanzar todas las aspiraciones y convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Y que podemos conectar con el resto de nuestra gente. Entonces, eso es lo que buscamos. Esto es algo que es crucial. No nada más es un nice to have, ¿no? Es realmente una parte estratégica del negocio. La diversidad e inclusión, repito, la diversidad como hecho y la inclusión como elección. La elección de cada uno de nosotros de Accenture elige la inclusión como parte crucial del negocio. Y, pues, bueno, esto es algo de verdad muy breve de todo lo que podemos ofrecer y que seguiremos haciendo para que nuestra gente tenga un sentido de pertenencia, se sientan realmente inspirados y motivados para innovar al máximo. Muchísimas gracias.